Así es que andan los delincuentes, pero en el mismo sector de Matanza, vamos a escuchar entonces la narración de Ramón Santiago Alonso. Él dice cómo lo asaltaron a él y a cinco personas más en esa misma zona. Atención, ¿qué es lo que pasa en Matanza? ¿Dónde está el patrullaje? Vamos a ver. Llevan 27 mil pesos el celular, mi cartera, portando mi tarjeta, cédula y mi carnet como abogado. ¿Dónde fue eso? Eso fue frente a frente a la puerta de la entrada de la zona franca Caribe Industria Par, que está ubicada en la carretera Laguna Prieta Puñal, sector Matanza. ¿Cuánto eran ellos? Eran cinco y atracaron también a cinco. Fuimos cinco víctimas. Se llevaron un motor entre el atraco y más de 100 mil pesos en efectivo, más los celulares. ¿En qué andaban ellos? En un carro Mamey Sonata. Eran jóvenes, blancos sobre todo, eran blancos. Eran blancos, muy jóvenes. Eran pistolas, no eran muy grandes, eran para serían las pistolas 22. No eran pistolas grandes, pero eran pistolas de verdad. ¿Qué llamó traza la autoridad sobre eso a trato? No, que no están tomando carta en el asunto, sobre todo la policía, parece que no está trabajando, porque en el destacamento policial de Matanza no había un policía. El destacamento estaba abierto, pero no había un policía. Cuando yo pasé había uno de los, de la víctima, de los motores, y estaba ahí, no había nadie. Yo le dije, el chofer de la L, que incluso me iba a encaminar, pues yo iba a Paranagua, y él me dijo, le digo, pues mira cómo son las cosas. Digo, cuando viene a ver, hay un solo y está durmiendo. Hay un solo y está durmiendo, pero ni el teléfono tomaron. ¿Qué cantidad de dinero le llevaban a usted? 27 mil pesos, pero había una señora que llevaba 56 mil. Al del carro que sacaron le llevaron una multitud de dinero, y a los dos motoconchitas lo despojaron de todo. Con sus celulares también. Los de los motoconchitas no sé exactamente el monto que yo tenía. ¿Dónde fue eso? Eso fue frente a frente a la puerta de la entrada de la zona franca, Caribe, Indutriaparro, de Matanzas. Ok, ¿y el nombre suyo? Ramón Santiago Alonso Batista. Muchas gracias. Ya empezaron. Y en otro caso también de asaltantes, escuchamos a Vete, un ciudadano haitiano. Él narra cómo fue asaltado. Le robaron dinero dominicano, le robaron dólares, le robaron sus documentos. En el sector Cerro Alto, en la parte norte de la ciudad de Santiago, Agüel nos explica. Dime, ¿qué te atracaron? ¿Te atracaron? Sí. ¿Qué te quitaron ellos? ¿Qué te llevaron? Pasaporte, pasaporte, licencia, dinero, 200 dólares y tres mil y pico pesos y vacuna. Ah, ¿la tarjeta de vacuna? Sí. ¿Dónde fue eso? Cerro Alto. Cerro Alto. Estaban armados, ellos tenían pistolas? ¿Qué? ¿Pistolas tenían? Sí. ¿En qué ellos andaban? ¿En qué andaban? ¿En qué? ¿En qué andaban los ladrones? ¿Dónde andaban? ¿Modo secreto? ¿En un motor? ¿Cuántos eran ellos? ¿Cuántos? Dos, dos personas. Dos pistolas. Dos pistolas. ¿Y tú estás aquí en el país como turista? ¿Y tú estás aquí en el país como turista? ¿Tú nos recibes en el país? No, yo viví aquí. Ah, ¿tú viví aquí? Sí, yo viví en Paradas, Paradas y Tres. Ah, ok. ¿Y cómo es tu nombre? ¿Cómo te llaman? Mi nombre es Jonathan. ¿Jonathan qué? Jonathan Finison. Ah, ok.